Se abre el telón y desde el escenario mi respiración Se acelera cuando robas mi atención ¿Cuál será tu nombre? Me pregunto yo Ni te imaginas quién soy El fan de tu corazón Y tú me sigues paso a paso Mientras que yo te sueño a diario Y me pregunto si algún día Podré cantarte entre mis brazos No permitamos como siempre Que nos divida un escenario en dos No te pierdas de mi vista No te marches aunque caiga el telón Bueno mi gente, la bienvenida a tu programa musical Sentimiento Latino Hoy se abre el telón ya que vamos a presentar a 10 10 poderosos artistas de rango nacional e internacional Es decir, 10 invitados de estreno que a partir de hoy Darán cabida a nuestro programa Sentimiento Latino Así que sin más preámbulos Vamos a mostrarles una pequeña referencia Acerca de estos invitados De estreno en Sentimiento Latino Venga Quiero entregarte mi vida Compartir todo contigo Yo no te puedo olvidar Y es porque amando te sigo Pero soy tu amigo fiel El que te vio llorar las veces que él te fue infiel Lo que siento contigo No tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Yo ya no te amo Y es mucho más que él Necesito de tu alma No me alcanza con tus besos Y yo ya no te amo Me derrito en tu mirada Eres dueña de mi aliento Eres dueña de mi calma Y quiero que por fin comprendas Que tú no eres ningún superman No, no Que solo eres tu único normal Y ya Lo siento Mi amor necesitas tú Y el valor para pelear En mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Sírvalo pues Si se acabó destape otra por favor Quiero olvidarme que de mi amor se burló Quiero beberme en cada copa su traición Y puedo luchar aún sin poderes Vencer tus temores Y ser tu superhéroe Ser tu superhéroe Ser tu superhéroe Y que te fuiste cuando más seguro estaba Bueno señoras y señores Ya damos inicio a la primera invitada del día de hoy Ella es Bueno además de cantante Tiene muchas facetas artísticas Además de cantante como les dije Es compositora Es modelo Es locutora también Y por supuesto Nada más y nada menos Es la nieta de nuestro estimado Señor Juan Vicente Torrealba Así que Ella Tiene su nombre de fila Es Ana Ebelia Torrealba Ochoa Mejor conocida como Anael Torrealba Y el día de hoy Vamos a hacerle estreno Porque nos va a interpretar Su más reciente videoclip Titulado Como Poder Olidarte Venga Como Poder Olvidarte Si cada vez que te pienso Me hace volar en la brisa Lo menso que por ti siento Hola amigos de Santa Teresa Y los Valles del Tu Y les saluda Ana Ebelia Torrealba Y quiero invitarlos a ver el videoclip De mi nuevo sencillo promocional Como Poder Olvidarte Con muchísimo cariño Para todos los seguidores de Guatopo TV Especialmente Sentimiento Latino Y Wilmer Osorio Yo no te puedo olvidar Y es porque amando te sigo Como Poder Olvidarte Si cada vez que te pienso Me hace volar en la brisa Lo menso que por ti siento Como Poder Olvidarte Si a mi pecho no le miento Y mi corazón palpita Al ritmo del sentimiento En soledad me pregunto Si un día vendrás conmigo En medio de mi embelezo Voy anhelando tu abrigo Quiero entregarte mi vida Compartir todo contigo Pues mi destino es amarte Y olvidarte no consigo En soledad me pregunto Si un día vendrás conmigo En medio de mi embelezo Voy anhelando tu abrigo Quiero entregarte mi vida Compartir todo contigo Yo no te puedo olvidar Y es porque amando te sigo Música Como Poder Olvidarte Si cuando nos conocimos Se me grabaron tus ojos Por lo intenso que nos vimos Como Poder Olvidarte Si aquel beso que nos dimos Sigue vivo aquí en mi alma Como un milagro divino Mientras la sed de tu amor Con mi esperanza mitigo Anhelo estés a mi lado Aliviando este castigo Para entregarte mi vida Compartir todo contigo Pues mi destino es amarte Y olvidarte no consigo Mientras la sed de tu amor Con mi esperanza mitigo Anhelo estés a mi lado Aliviando este castigo Para entregarte mi vida Compartir todo contigo Yo no te puedo olvidar Y es porque amando te sigo Yo no te puedo olvidar Y es porque amando te sigo Música Bueno señores y señores Acabamos de ver Ese videoclip De la señorita Anae Torrealda Ese maravilloso tema Llanero Titulado Como Poder Olvidarte Nosotros no vamos a poder olvidar A esa hermosa mujer Tiene muchísimo talento Para exportar Ok Así que bueno Seguimos presentando Más talentos De aquí de Venezuela Y el mundo A través de Sentimiento Latino Por tu canal Huatoco TV Y el siguiente invitado A continuación Es Esa melodía Que están escuchando De fondo Él es un joven Tachirense Comenzó su carrera Artística A partir Desde los 12 años Gracias al apoyo Incondicional De su padre Y tío paterno Que supieron guiarlo Desde aquel entonces Hoy en día Es Además de cantante Como siempre lo digo Es Compositor Y Interprete De muchísimos Instrumentos Entre ellos Está El bajo La guitarra El piano Además de Compositor Cantautor Así que Sin más Preámbulos Vamos a darle La bienvenida Al señor Joel Mora Que nos interpreta El tema Amigo fiel Pero soy tu amigo Fiel El que te vio llorar Las veces Que él Te fue infiel Hola que tal amigo Les saluda Joel Mora Y quiero invitarlos A ver mi primer video Promocional Amigo fiel Por mi canal De youtube Y con mi pana Wilmer Osorio A través De sentimientos latinos Por Guatopo TV Joel Mora Y va chateando Yo sé que tú eres Mi amiga Y yo soy tu amigo Pero soy tu amigo fiel El que te vio llorar Las veces Que él Te fue infiel Él es el dueño De tu corazón Pero yo soy El que te inspira Pasión El que no te deja Ningún segundo Ni un momento Ni en ninguna ocasión De malos momentos De frustración Decisiones Decisiones Maltratos Inmillaciones De un hombre Que no te merece Como mujer Yo quiero hacerte Olvidar El pasado Que viviste Con él Yo sé que fue Tu primer hombre Que recorrió Tu piel Contéstame Contéstame Mujer ¿Qué haces Con el hombre Que te fue Infiel Que no aplica La química Del amor Que te dio La primera vez Pero soy Tu amigo Fiel El que te vio Llorar Por las veces Que él Te fue Infiel Solo sea tu amigo Yo lucharé Por este amor Quédate conmigo Conmigo Mi morenita Linda Que te quiero Cuidar Hasta la eternidad Momentos lindos Que se vienen Y momentos malos Que se van No te voy A fallar Te lo voy a demostrar En las mañanas Tardes y noches De los días Que vamos A pasar Hoy tus ojos Y tu sonrisa Reflejan Que el mar La historia Que aquí Va a comenzar Contéstame Mujer ¿Qué haces Con el hombre Que te fue Infiel Que no aplica La química Del amor Que te dio La primera vez Pero soy Tu amigo Fiel El que te vio Llorar Las veces Que él Te fue Infiel Joel Mora Y va Chateando Amigos Amigos televidentes Seguimos Con más De Sentimiento Latino Presentando Nuevos Invitados De estreno En nuestro programa Así que Seguimos Con más Talentos Venezolanos Y esa Voz dulce También Angelical Que están Escuchando De fondo Es nada Más Y nada Menos Que la Señorita Ana María Madrid La Señorita Ana María Madrid Proviene De Acarigua Estado Portuguesa Ella También Contiene Muchísimos Talentos Y fases Artísticas Es modelo De música Venezolana Ha participado En varios Videoclips De música Criolle Música Llanera Venezolana Además También Es recutora También Está Bueno Trabajando Sus Temas Ahorita Está Haciendo Digamos Lo que Son Covers Y Versiones De Música Conocida Pero Ya También Está Trabajando Sus Propios Temas Musicales Así Que La Bienvenida A la Señorita Ana María Madrid Con Lo que Siento Contigo No Tiene Comparación Con Nada Lo que Siento Contigo Nunca Lo Había Sentido Hola Sí Mi Gente De Venezuela Y En Empezar A La Gente Del Valle De Tú Los Invito a Disfrutar De Mis Videos Musicales A Través Del Programa Sentimiento Latina Con Wilmer Osorio Mi Nombre Es Ana María Madrid Por Acá Por Su Canal Favorito No Sé Cómo Explicarlo Ni Cómo Definirlo Es Algo Tan Bonito Lo Que Siento Contigo Nunca Pude Estar Triguista Cuando Estuve Contigo Mis Sentimientos Crecieron Sin Pensar En Olvido Con Momentos Felices Que Viví Yo Contigo Ilusionados Los Dos Viviendo Como Dos Niños Cruzando Las Miradas Solo Los Dos En Silencio Te Gritaba Te Amo Y Me Amorabas Te Quiero Cruzando Las Miradas Solo Los Dos En Silencio Yo Te Gritaba Te Amo Y Murmurabas Te Quiero Lo Que Siento Contigo No Tiene Comparación Con Nada Lo Que Siento Contigo Nunca Habías Sentido Lo Que Siento Contigo No Tiene Comparación Con Nada Lo Que Siento Contigo Nunca Lo Habías Sentido No Sé Cómo Explicarlo Ni Cómo Definirlo Es Algo Tan Bonito Lo Que Siento Contigo Nunca Pude Estar Triste Cuando Estuve Contigo Mis Sentimientos Creceron Sin Pensar En Olvido Los Momentos Felices Que Viví Yo Contigo Ilusionados Los Dos Viviendo Como Dos Niños Cruzando Las Miradas Solo Los Dos En Silencio Yo Te irritaba Te Amo Y Murmurabas Te Quiero Cruzando Las Miradas Solo Los Dos En Silencio Yo Te Gritaba Te Amo Y Murmurabas Te Quiero Lo Que Siento Contigo No Tiene Comparación Con Nada Lo Que Siento Contigo Nunca Hab Sentido Lo Que Siento Contigo No Tiene Compasión Con Nada Lo Que Siento Contigo Nunca Lo Hab Sentido No Sé Cómo Explicarlo Ni Cómo Definirlo Es Algo Tan Bonito Lo Que Siento Contigo Dímelo Dímelo Lo Que Siento Contigo Nunca Lo Había Sentido No Sé Cómo Explicarlo No Ni Cómo Definirlo Lo Que Siento Contigo Nunca Lo Había Sentido Es Siento Tan Bonito Lo Que Siento Solo A Tu Lado Siento 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 Bueno y continuamos con más artistas, esta lista de artistas en sentimiento latino que hoy hacen estreno, ahora le toca el siguiente turno a un cantante cantautor mejor dicho un cantautor que proviene de nuestra queridísima hermana república de colombia el específicamente proviene de captativa el departamento de cundinamarca ok así que él un joven talento también canta toca acordeón compone es actor también ha trabajado tengo mis notas que ha participado entre tantas novelas de origen colombiano ha estado en bueno participó también en esa novela que se hizo con referencia a la vida de el fallecido cacique diomedes díaz una entre tantas novelas y que ahora próximamente está trabajando en otra novela una novela reciente que se llama la dinastía morales no recuerdo se llama si verdad productor ok sí bueno señores y señores él es nada más y nada menos que cristian veter y nos interpreta el tema ya no te amo venga cristian un te amo no es suficiente se me confunde entre tanta gente yo en cambio necesito una palabra que diga la verdad qué tal familia del programa sentimiento latino yo soy cristian veter y desde aquí desde colombia les mando un abrazo grande a mi tierra que amo tanto venezuela los llevo aquí en mi corazón y hago música vallenata para ustedes también así que los invito a que programen el vídeo de mi nueva canción ya no te amo por aquí en sentimiento latino soy cristian venezuela y yo ya no te amo y es más grande lo que siento y yo ya no te amo necesito de tu aliento los días no me alcanzan el tiempo se me pasa haces nuevo mi universo eres todo eres mi casa un te amo no es suficiente se me confunde entre tanta gente yo en cambio necesito una palabra que diga la verdad mi sentimiento es algo distinto es algo que ya ni me lo explico y hoy debo confesarte que lo que siento es mucho más yo ya no te amo y es mucho más que eso necesito de tu alma no me alcanza con tus besos y yo ya no te amo me derrito en tu mirada eres dueña de mi aliento eres dueña de mi calma y yo ya no te amo y yo ya no te amo necesito de tu alma no me alcanza con tus besos y yo ya no te amo necesito de tu aliento los días no me alcanzan el tiempo se me pasa haces nuevo mi universo eres todo eres mi casa ay yo ya no te amo necesito de tu alma y yo ya no te amo necesito de tu alma no me alcanza con tus besos y yo ya no te amo me derrito en tu mirada eres dueña de mi aliento eres dueña de mi calma ay eres dueña de mi calma ay 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 szyb ay y y y eso es mucho más que amor ay Mi sentimiento es algo distinto Es algo que ya ni me lo explico Y hoy debo confesarte Que lo que siento es mucho más Yo ya no te amo Y es mucho más que eso Necesito de tu alma No me alcanza con tus besos Y yo ya no te amo Me derrito en tu mirada Eres dueña de mi aliento Eres dueña de mi calma Y yo ya no te amo Y es más grande lo que siento Y yo ya no te amo Necesito de tu aliento Los días no me alcanzan El tiempo se me pasa Haces nuevo mi universo Eres todo, eres mi casa Ay, yo necesito encontrar una palabra Para este sentimiento Y es que el idioma se me queda corto Y yo mejor la invento Yo ya no te amo Necesito de tu alma No me alcanza con tus besos Y yo ya no te amo Me derrito en tu mirada Eres dueña de mi aliento Eres dueña de mi calma Ay, eres dueña de mi calma Bueno, muy bien señores y señores Continuamos acá en Sentimiento Latino Y preparados porque ahora desde el occidente de aquí de nuestro país Venezuela Específicamente de Tachira Viene la siguiente invitada de estreno musical Ella es una fuerte representante del pop latino aquí en nuestro país Y ya está preparada para presentarnos ese videoclip titulado Lo siento Interpretado por la señorita María Laura Venga Lo sé, me gustas, pero no te aguanto ¿Qué rayos pasa con mi dignidad? Hola amigos de Santa Teresa del Tuy Los saludos a María Laura Y quiero invitarlos a que no se pierdan el video de mi nuevo tema promocional Lo siento A través de Sentimiento Latino con Wilmer Osorio por Watopo TV No se lo pierdan Les mando un besote y gracias por todo el apoyo Quiero que por fin comprendas Que tú no eres ningún superman No, no Es solo eres un disco normal Y ya Lo siento Ajá 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 Lo sé, me gustas, pero no te aguanto ¿Qué rayos pasa con mi dignidad? No estoy como para luchar con egos Esto es un cuento de nunca acabar Mi disco no está bien Eres un disfraz Que no sabe dónde estar Esta vez me doy la vuelta Conmigo tú no vas a jugar No Conmigo no lo vas a lograr Jamás Quiero que por fin comprendas Que tú no eres ningún superman No, no Es solo eres un disco normal Y ya Lo siento Lo siento Lo siento No sé, pero esto ya me está enfermando Ajá No puedo soportar tu vanidad Tú no sabes cómo atarte los zapatos Y no sé a dónde vamos a parar Esto no está bien Es un disfraz Que no sabe dónde estar Esta vez me doy la vuelta Conmigo tú no vas a jugar Conmigo no lo vas a lograr Jamás Quiero que por fin comprendas Que tú no eres ningún superman Que solo eres un disco normal Y ya Lo siento Ya no volveré No me busques más Lo mejor es terminar Esta vez me doy la vuelta Conmigo tú no vas a jugar Conmigo no lo vas a lograr Jamás Quiero que por fin comprendas Que tú no eres ningún superman Que solo eres un tipo normal Y que Lo siento 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 Y siguen llegando más y más artistas También de talla internacional Ahora vamos a conocer Al siguiente muchacho Que viene desde el país Perú Del hermoso país de Perú Este excelente caballero Joven caballero Se dio a conocer Hace dos años Es decir En el 2015 En una competencia musical En su país Dicha competencia Se denominaba La Voz Perú Así que Una vez que este caballero Culminó su participación En ese excelente programa Pues prosiguió Con su vida Artística A nivel musical Con el cual Ha tenido muchísimo 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 éxito En su país Que ahora está Trascendiendo frontera Está traspasando países Con este tema Con uno Estos son uno de sus temas Titulado Mi corazón encantado La bienvenida Es para el amigo Jefferson Tadeo Que nos está llamando Aloy Jefferson Tadeo Bienvenido Sentimiento Latino Hola Wilmer Que tal Es un gusto Hablar contigo Y un saludo Muy especial A toda la gente De Venezuela Gracias por el final En vivo Muy bien amigo Jefferson Cuéntanos De que país De que parte Mejor dicho De que parte Del Perú Eres exactamente Y a que edad Comenzaste La música Cuéntanos Tus inicios musicales Bueno Yo soy De Lima Del distrito De Los Olivos Y con relación A tu pregunta Bueno La música Siempre estuvo ahí Acompañándome Desde muy niño Puesto que A mi papá Le gustaba mucho El folclor Le gustaba Escuchar música Y tocaba la guitarra Pero Digamos que La música Yo la tomé De forma consciente Como carrera En el 2014 Más o menos Cuando tenía 19 años En aquel entonces Participé En mi primer Concurso Televisado Llamado Yo soy Donde Inmite el vocalista De Los Pisioneros Jorge González Y yo de paso Pues tuve la fortuna De poder ganar Aquel concurso Fue una gran experiencia Para mí Muy bien Dijimos Amigo Jefferson Que hace dos años Es decir En el 2015 Estuviste En La Voz Perú Participando En esa excelente Competencia Pues Cuéntanos Cómo fue la experiencia En esa participación Que tuviste Así es Ya han pasado dos años Desde que estuve En La Voz Perú Y la experiencia La verdad Fue alucinante Y muy muy Nutritiva Ya que Conocí a mucha gente Muchos buenos cantantes Muy buenos artistas Y cada uno de ellos Tenía una forma Diferente De explicar el canto Y yo La verdad Siempre ando Preocupado Por aprender De cada persona Que me encuentro En mi vida En camino Y aprendí Mucho De cada uno De ellos Pero creo que La mejor experiencia Que me pudo haber pasado En el concurso Fue Conocer a mi coach Alex Lora Y Chela Lora Que La verdad Son dos personas Maravillosas Ambos son totalmente Humildes Y creo que Es la mejor experiencia Porque uno Usualmente Tiende a Realizar A los artistas En este caso Alex Que pertenece Al Prín De México Es un artista Increíble Entonces Fue algo Totalmente Extraño Para mi Ver que Eran Tal cual Una persona Normal O sea Nos hablamos No teníamos Ningún problema En crucer Palabras Amistosas Por supuesto Y eso fue Creo que Lo que marcó Para mi Mi participación En Globo Pero conocer A dos grandes Personas Que de hecho De paso Mantenemos contacto Hasta ahora Entonces Eso Confirma Que Siempre Uno puede Encontrar Artistas De esa forma Siendo tan Conocidos Tan Homiles Es increíble Para mi Ok Muy bien Bueno Tuviste también Un poderoso Jurado Super reconocido Entre ellos El señor Gianmarco Que proviene De tu país Pero Que aprendiste Una vez Que culminó Tu participación En dicha competencia Bueno Que aprendí Terminando La voz Pero Pues Todo lo que aprendí De hecho Me sirvió Me sirvió Muchísimo Yo siempre Ando en busca De mejorar Mi técnica vocal Y fue Lo que más Me preocupé Cuando estuve Participando Y me sigue Preocupando La verdad Siempre Intento Mejorar En eso Y es porque Aunque uno No quiera Pues El desgaste Siempre se va a dar En las cuerdas vocales Inclusive Cuando uno habla Entonces Siempre estoy En busca De mejorar Mi técnica Que me permita Ampliar Mi rango vocal Dinos Cómo se siente Pues Tu familia Al poseer Ahora Un integrante Ya Que es conocido Y que también Aquí en Venezuela Se está dando Conocer No solamente Aquí en Venezuela En todo el mundo Pues No solamente También a través De sentimientos De ratinos Sino En tus redes Sociales ¿Cómo se siente Tu familia? Bueno Mi familia Mi familia Se siente Muy orgullosa De mi Y de todo Lo que he logrado Al principio Fue un poco duro Si Fue un poco Difícil Porque Era como que Primero Que de alguna forma Se había escapado De los parámetros Que yo conocía En mi casa Y sobre todo Que no compartía La idea De un trabajo De oficina Digámoslo así Se sentían Un poco escépticos Al principio Pero yo Les he demostrado Que Siempre con Constancia Y disciplina Pues Puedo Lograr muchísimo Siempre Va a haber Frutos Siempre va a haber Una buena cosecha Siempre cuando haya Esfuerzo De por medio Y eso es lo que Les he venido Demostrando Desde hace ya Varios años Yo dejé Mi carrera De derecho Porque Yo llevaba Derecho Acá En Lima Y Fue bastante Difícil la decisión Yo intentaba Llevar a más Cosas paralelas Pero una Me complicaba La otra Y así Entonces Opté por dedicarme A la música Porque es lo que Me llena Es lo que Me apasiona Y bueno Vengo dedicándome Ya De hace un buen Tiempo A la música Y de verdad No me quejo Bueno Estimado Jefferson Hoy Es recibido Tu excelente Talento Musical Aquí en Sentimiento Latino Por las pantallas De Guatopo TV En Venezuela Dinos Bueno Nos tienes preparado Un videoclip Con el cual Se hace Énfasis Fuera de tu Participación En La Voz Perú Te has dado Conocer Como los temas De anime Específicamente De manga O comics Japonés Háblanos De este tema Titulado Mi corazón Encantado Que pertenece Originalmente A Como fondo Como música De fondo De la comiquita O el manga Dragon Ball Háblanos de Bueno Mi corazón Encantado Fuera De ser Un tema También Temático Para este anime Tan conocido Como es Dragon Ball Con esta versión Que sacamos Que hicimos Ya hace un tiempo Le hicimos En agradecimiento A toda la gente Que me apoyó Que apoyó Mi participación En La Voz Perú Yo revisaba Los pedidos Que la gente Me dejara Los mensajes De Facebook Y Mi corazón Encantado Era una canción Muy pedida Por ellos Así que Intenté Hacerlo En el concurso Pero Ya me habían Eliminado Entonces Digamos que Esta fue la razón Por la cual La hicimos Porque la gente Se quedó Con ganas De escucharla En el concurso Y pues La gente Recibió De buena forma La versión Que hicimos Ya tiene Más de 2 millones De reproducciones En Youtube Y pues Eso me pone Muy contento Bien 10 personas ¿Cuál es la intención De tú De interpretar Estos temas En específico? Yo no Tengo Otra intención Aparte De que Se conozca Mi arte Que es el canto Y yo canto Estos temas Porque Me gustan Mucho La verdad Considero Que son canciones Muy buenas Muy muy buenas Muy complejas Me gusta El rock pesado Y estas canciones Pues Evidencian Este estilo Que es Muy marcado De alguna manera Se empieza Y si a ti Te gustan Estos temas A mi Bueno A mi En lo personal También me gustan Yo Aparte de animador Y cantante Soy ilustrador Y También hago Diseños de manga De todo lo que Se refiere A este Talento También Artístico Ahora A mi Oye Person Como tú eres Un joven Talento ¿Qué consejo Puedes darle A esa Juventud Que día a día Florece En el ámbito Musical ¿Cómo se puede llegar ¿Cómo se tocan Las puertas Para llegar Al éxito Y al progreso Del día a día? Algo que podría Decirles Pues Yo tengo Dos cosas Bien claras Como joven Que también Está empezando En este mundo Del arte Porque no tengo Una gran carrera Pero Tengo Unos pocos años En esto Y yo Creo que En cualquier cosa Se puede aplicar La perseverancia Y la competición Creo que Ambas cosas Son la competición Perfecta Para poder Descansar Cualquier cosa Que uno se proponga Si es que Uno intenta algo Sin creer En sus capacidades Sus habilidades Y peor aún Si No confía en sí mismo No va a lograr nada Porque La fe en uno mismo Nos puede ayudar A afrontar Absolutamente todo Así como También creo Que Si es que Una persona Tira la toalla En el primer round Sin seguir intentando Tampoco lograr algo Porque Creo que En la vida Lo verdaderamente Importante Cuesta muchísimo Y si una persona Se proyecta Algo Tiene que hacerlo Con perseverancia Y convicción Eso es lo único Que podría decir Bueno Muy bien Así es Amigo Jefferson Así es Adelante como elefante Jefferson Ya para despedir Brevemente La entrevista Bueno Por favor Danos La invitación A todos los televidentes Para que vean Tu éxito Tu nuevo éxito Muchas gracias Que fue hecho Que fue hecho con mucho cariño Para todos ustedes Cuídense mucho Y que Dios los envía Bueno señoras y señores Ese era Jefferson Tadeo Que brevemente nos llamó Ya que él está en ocupaciones personales A nivel musical Así que sin más preámbulo Él está preparado Para cantarnos El tema Mi corazón encantado Venga En el instante En que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí Aquel hermoso lugar Que cuando era niño Fue tan valioso Para mí Hola que tal amigos De Santa Teresa del Tuy Y toda Venezuela Les saluda Jefferson Tadeo Y los invito A ver todos mis videos A través de Sentimiento Latino Con mi amigo Wilmer Osorio Por tu canal Watopo TV Nos vemos Y entiendo Que amor Necesitas tú Y el valor Para pelear En mí lo hallarás Mi corazón Encantado Vibra Por el polvo De esperanza Y magia Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón Deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad En el instante En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí Aquel hermoso lugar Que cuando era niño Fue tan valioso Para mí Quiero saber Quiero saber Si acaso Tu conmigo Quieres bailar Si me das tu mano Te llevaré Por un camino Cubierto de luz Y oscuridad Tal vez sigues Pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé Pero sé Y entiendo Que amor Necesitas tú Y el valor Para pelear En mí lo hallarás Mi corazón Encantado Vibra Por el polvo De esperanza Y magia Del universo Que Ambicionan Todos Poseer Voy a amarte Para toda la vida No me importa Si aún no te intereso Ven toma Mi mano Para huir De esta Infinita Oscuridad No 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 Mi corazón Encantado Vibra Por el polvo De esperanza Y magia Te voy a demostrar Que el amor Que el amor Que siento Es real Voy a amarte Para toda la vida Que más da Ven ya no tengas miedo Ven toma Mi mano Y busquemos Juntos La Felicidad Que más da Más Que más da El amor De sentimiento Latino Ahora Nos llega Una poderosa Mujer Una encantadora Chica De Cali Colombia El cual Ella es Ex vocalista De la agrupación Matecaña Esa orquesta reconocida en todo el mundo, pero ahora esta chica viene a delitarnos en su nueva faceta como solista. Así que la bienvenida es para May Vargas. ¡Venga May! Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Saludo especial para toda la gente hermosa de Venezuela de este maravilloso programa Sentimiento Latino. Muchísimas gracias de corazón, te lo digo por haberme invitado aquí a tu programa. Bueno, mi corazón, como siempre, la bienvenida a Sentimiento Latino. Es tu casa, mi casa, nuestra casa musical. Así que, May, para comenzar con las preguntas, dinos, ¿cómo te sientes en esta nueva faceta como solista? Feliz. Te cuento que me siento muy feliz de estar incursionando en esta nueva faceta del género popular. Es algo bastante difícil, pero yo sé que si voy a la mano de Dios voy a lograr llegar a mis objetivos. Así que, bueno, y también contando obviamente con el apoyo tuyo, precioso, y el apoyo de toda la gente hermosa de Venezuela, de Colombia y del mundo. Así que, sigo trabajando fuerte en este nuevo proyecto y espero quedarme en el corazón de todo su estilo. Muy bien. Bueno, y esta nueva faceta como solista, ahora interpretando género popular, que te queda, bueno, como anillo al dedo. Muy bien, excelente. Felicitaciones de verdad por todo el éxito que estás teniendo en tu país y en todo el mundo. Y ahora aquí en Venezuela. Ahora, Mike, ¿cómo te sientes o dime, mejor dicho, cuánto tiempo estuviste en esa agrupación denominada Maticáña, esa orquesta musical? Sí, bueno, como lo comentabas, pertenecí a una de las orquestas con gran nombre aquí en Colombia, la Orquesta Internacional Maticáña. Pertenecí 14 años y bueno, fue una experiencia muy bonita haber pertenecida a esta gran institución con la que tuve el placer de viajar muchísimo, no solamente por todo Colombia, sino también a otros países. Entre ellos estuvimos aquí en Venezuela trayendo toda nuestra música. Entonces, con ese intercambio cultural fue algo, una experiencia muy bonita, muy gratificante. Así que fueron vivencias muy hermosas las que tuve con esta maravillosa orquesta. Bueno, mi corazón, hoy se estrena ese exitoso tema titulado Sírvalo, pues, aquí en Venezuela, Sentimiento Latino Venezuela. Cuéntanos los detalles de la grabación de la producción. Bueno, este es un video bien elaborado, lo realizó Carlos Rubio, una productora de Pereira llamada Rubio Studios, que actualmente está produciendo muchos, muchos videos, no solamente del género popular, sino también del género urbano. Conté con el apoyo de esta gran productora y logramos elaborar este espectacular video que ha gustado muchísimo. En mis redes sociales he tenido muy buena aceptación de parte del público, pero con el video de Sírvalo, pues. Bueno, claro. May, ¿alguna anécdota que nos quieras comentar acerca de la grabación del video? También te puedo contar que fue bastante estresante hacer este video por las tomas que se hicieron en cama con el modelo, pero bueno, el público se merece lo mejor, entonces tratamos como de hacer a un lado esa parte y concentrarnos en que el público se merece lo mejor de lo mejor, entonces me metí bien en el papel y bueno, realizamos este video y yo sé que lo que van a ver aquí en Sentimiento Latino, les va a gustar mucho. El video de May va a Silvalo. Muy bien. Bueno, mi querida May, yo sé que estás ahorita preparándote para interpretarnos ese éxito, pero danos, antes de despedir la entrevista, danos tus redes sociales para poder seguirte y también algún número para contrataciones, si es posible. Bueno, las personas que quieran conocer un poquito más de May Vargas, me pueden encontrar en mi Facebook como May Vargas, en Twitter e Instagram como May Despecho, y para que vean mi video, aparte de este programa tan espectacular, Sentimiento Latino, también pueden suscribirse a mi canal de YouTube, May Vargas Despecho, y ahí van a encontrar presentaciones en vivo, videoclip de May Vargas, en especial este que estoy promocionando, que se llama Silvalo. Espero que les guste a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias querida May Vargas por aceptarnos a la entrevista desde tan lejos, y bueno, de verdad que te deseamos todo el amor, todo el éxito musical y personal en tu carrera, en tu faceta como solista, y que sigan los triunfos, tanto nacional como a nivel mundial, por todo el mundo. Y un besote gigante desde aquí, de todo corazón te lo doy, te lo mando, en nombre de todo mi equipo laboral. Yo, Will, me gracias, quedo muy agradecida contigo, muchísimas gracias por esta llamada, y muchas gracias a toda la gente hermosa de Venezuela, a los que en este momento están fiestas, me están escuchando, Sentimiento Latino, que Dios me los bendiga, espero que los veamos pronto, espero visitarlos pronto a ese hermoso país, Venezuela. Los quiero mucho, de corazón se los digo, que Dios me los bendiga, y hasta la próxima noche. Y bueno, señoras y señores, sin más que decirles, ahí está May Vargas con el tema, sirva pues, venga. Sírvame un trago, sírvame otro, porque esta noche yo me pienso emborrachar. Hola, ¿qué tal mi gente hermosa de Venezuela? Yo soy May Vargas, les saludo desde Colombia, y quiero invitarlos a que vean mi nuevo video, Sírvalo pues, aquí en Sentimiento Latino, con mi amigo Wilmer Osorio, en Guatopo TV. Un beso grande para todos, chao. Sírvalo pues, nadie comprende lo que estoy sintiendo yo, todas las rabias, de dolores, de rencor, quiero matarlos con un trago de licor. Pero a mí no me engañas, con los ojos arden 시간이, nadie te atreverás a escucharte, que eres tan hombre para confesar. Porque ya sé yo, es que no me engañas, ni con los cristales. Sírvame un trago, sírvame otro Porque esta noche yo me pienso emborrachar Guillermo Pérez, sírvalo pues Sírvame un trago, sírvame otro Porque esta noche yo me pienso emborrachar Se marchó lejos, me dejó sola Aquí bebiendo de despecho y soledad Le dio lo mismo verme sufriendo Al darme cuenta que en su vida había otro amor Por eso quiero seguir bebiendo Para olvidar esto que estoy sintiendo yo Sírvalo pues Si se acabó, destape otra por favor Quiero olvidarme que de mi amor se burló Quiero beberme en cada copa su traición Sírvalo pues Nadie comprende lo que estoy sintiendo yo Todas las rabias, este dolor, este rencor Quiero matarlos con un trago de licor ¡Ay, Vargas! ¡Esa soy yo! Tal vez quisiera poder odiarlo Pero en el fondo todavía siento amor Y estoy segura Y estoy segura que si volviera Terminaría por justificar su error Le dio lo mismo verme sufriendo Al darme cuenta que en su vida Al darme cuenta que en su vida había otro amor Por eso quiero seguir bebiendo Sírvalo pues Para olvidar esto que estoy sintiendo yo Sírvalo pues Sírvalo pues Si se acabó, destape otra por favor Quiero olvidarme que de mi amor se burló Quiero beberme en cada copa su traición Sírvalo pues Nadie comprende lo que estoy sintiendo yo Todas las rabias, este dolor, este rencor Quiero matarlos con un trago de licor ¡Quiero matarlos con un trago de licor! ¡Quiero matarlos con un trago de licor! El siguiente invitado a continuación También proviene de Colombia De Barranquilla específicamente Él es cantautor, es músico, también es pintor Y bueno, tiene otras actividades artísticas Es muy pero muy polifacético Así que la bienvenida por Día Telefónica Es para el amigo Chago ¡Bienvenido a Sentimiento Latino! Hola Wilmer, ¿cómo estás? No, muy feliz de estar acá en tu programa En Sentimiento Latino Es todo un honor, un gusto tremendo Poder estar acá con una persona Que me ha abierto las puertas de su programa Y que sé que le gusta mi música Que eso le suma mucha, mucha emoción Estar aquí en este programa Muy bien Chago Vamos a proseguir con las entrevistas de una vez Cuéntanos, ¿a qué edad tomaste la iniciativa de ser cantante? Bueno, la música en mi vida llegó de una manera bastante natural Yo empecé a componer canciones a los once años De hecho, antes de eso yo pensaba que quería ser pintor De hecho, quería ser pintor Pero a los once años escribí mi primera canción Y me enamoré profundamente de esta profesión, esta hermosa profesión Lo único que he mandado yo son alegrías y aprendizaje Pero pensé finalmente dedicarme a la música cuando tenía unos trece años Que empecé a tocar guitarra Y empecé a tocar en el colegio Y luego empecé a tocar en mi banda Pero ahí empezó ¿Qué otros talentos te simbolizan como polipacéticos? Cuéntanos Bueno, muchas gracias Sí, además de escribir canciones y de cantar y tocar varios instrumentos Escribo cuentos, escribo también como textos de encuentro personal Yo los llamo como textos de encuentros y desencuentros Y también pinto, como lo dije anteriormente Pintar para mí siempre ha sido como una especie de canalizar muchas emociones Ok, muy bien Chaco, ¿con cuál de tus fondos artísticos te identificas más? O sea, ¿con cuál te sientes más identificado? ¿Cuál te llena más? Todos los dones con el de la escritura Es mi favorito De hecho, escribir es la verdadera causa de mi carrera musical O sea, la música es el efecto La verdadera causa es escribir Para mí, en la escritura está todo Es la base fundamental de mi arte Es la forma en la que yo sé expresarme con mayor claridad Bien Chaco, ¿cómo describes la inspiración al componer? O ¿qué se te hace más? O sea, ¿cómo describes tú la inspiración siempre al componer? Y ¿qué se te hace más fácil? ¿La letra o la melodía de dicha canción? Bueno, cuando compongo casi siempre es algo muy natural Es muy curioso Pero... Yo puedo estar robándome los dientes Me llega una canción Puedo estar caminando por un parque o por una calle Y... no importa, simplemente Me llega la inspiración de una forma espontánea Y yo pienso eso es lo más lindo, ¿no? Cuando las canciones hacen así como por parto natural Y la música y la letra me hacen difícil Eh... Usualmente cuando me llega la canción Me llega como una especie de pañete O sea, llega todo de una Suelo trabajar con las ambas bastante Me llevaba muy idea Y... Y luego trabajo sobre esta idea bastante El apuro Hasta que cada canción quede Como un tesorito O sea, cada canción tiene que ser muy específica para mí Hasta que el signo está terminado Chaco, por aquí Hay mucha gente que ha escuchado estos temas Eh... En la radio Pero... Eh... Personal siempre... Bueno, la gente se pregunta ¿Cuándo vendrá Chaco a Venezuela? Pues... Muy bien A mí me encantaría ir lo más pronto posible a Venezuela Tengo una generación tremenda de conocer el país Me visitaba con ustedes Me hayan sentimiento latinoamericano, ¿cómo no? Y... La defacción venezolana y música siempre ha sido muy bien recibida en redes sociales Siempre tengo una situación muy grande De toda la gente de Venezuela Y... Y... Y en mi vida personal Tengo gente que amo y que adoro Son muchas amigas Muchos amigos venezolanos Eh... Pues yo soy de Colombia Pero vivo en Buenos Aires Aquí en Buenos Aires Son mis amigas Entonces... Tengo una deuda con Venezuela Tengo que... No sé cuándo todavía Pero... Parece a mis planes Chaco... Eh... Ya que tú eres una persona muy joven Y muy talentosa Y... Muy exitosa además Danos un consejo para todos esos... Eh... Talentos... Ya sea en la música O otro tipo de arte Para que sigan avanzando en progreso ¿Cuáles tus... Tus palabras de apoyo para ellos? Mi consejo para todos los nuevos talentos Y... Este consejo se los digo... Eh... Respondo a mi corazón Es que sean coherentes consigo mismo Hagan lo que ustedes sienten en el corazón Lo que ustedes sienten en el ángulo Lo que ustedes sienten para transmitir Porque... Las modas pasan Y el arte queda Eso es lo más importante Digamos, es el arte Transmitir Cuando tú le logras transmitir Una emoción O lo que sea A cualquier persona No como autor O como intérprete Si le logras Su visión O otro objetivo del arte Transmitir Bueno mi palachago Ya para finalizar la entrevista Danos tus redes sociales Para que... Podamos seguirte pues Y también... Eh... La invitación A todo nuestro público De Sentimiento Latino Para que vea tu... Tu éxito... Eh... Superhéroes Ah... Bueno no... Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ti Wilmer El sentimiento latino Por abrirme la puerta Por el apoyo tan fuerte Y recibido de tu parte Yo estoy... Muy feliz de haber estado aquí Gracias por el éxito deseado Les he traído mucho éxito a ustedes Gracias por abrirme la puerta A los artistas Que... Que estamos haciendo algo diferente De lo auténtico Y bueno... A todo el público Los invito A que... Vean mi video superhéroes Y no solo superhéroes Si no... Meten más videos Y meten más canciones Están en todas las plataformas En Youtube Pueden encontrar mi disco En Spotify En Deezer Es música para el alma Y espero que lo disfruten Que les guste Nuevamente Gracias por la invitación Bueno señoras y señores Ese era nuestro queridísimo Amigo Chago Y... Ya se está preparando Chago Porque va a interpretarnos El siguiente videoclip Titulado Superhéroes Venga No puedo ser doble Ni multiplicarme Lo siento A veces Las cosas no salen Quisiera ser hábil Una maravilla Ser el algo así De ciudades y villas Hola a todos mis amigos de Santa Teresa y toda Venezuela, mi nombre es Chago y los invito a que escuchen toda mi música y el siguiente video de una de mis canciones, Superhéroe, a través de Sentimiento Latino, con mi compadre Wilmer Osorio, por tu canal, GuadopoTV. Espero vernos muy pronto, de verdad. Abrazos. Mis ojos no queman, mis huesos son flacos, no tengo disfraz ni combato a los malos, sin vuelo me caigo, sin nado me ahogo, no me entenderías, yo soy otro rollo. No puedo ser doble ni multiplicarme, lo siento a veces las cosas no salen, quisiera ser hábil, una maravilla, ser el alcoacil de ciudades y villas. Me sobra carácter y los pantalones, los he ajustado a la vida a tirones, no puedo explotar, solo puedo cantarte, llevarte en un beso de aquí hasta amarte. Te puedo cambiar si me lo permites, no soy un rupián, soy el tipo que dice, y puedo luchar aún sin poderes, vencer tus temores, ser tu superhéroe. Ser tu superhéroe. Ser tu superhéroe. A veces soy débil, me falta coraje, no puedo colgarme del techo sin arte, no soy superfuerte, ni tengo antifaces, soy un superhéroe que vino a salvarte. No puedo saltar de un rascacielo, atravesar las paredes o romper el suelo, solo puedo llevarte de un beso a Saturno, no suena tan mal cambiarte de rumbo. Si me lo permites, si me lo permites, yo soy tu futuro, equivocar dos mil veces, no caer tan duro, y puedo luchar aún sin poderes, vencer tus temores, ser tu superhéroe. Ser tu superhéroe. Ser tu superhéroe. No soy un rufián, soy el tipo que hice Y puedo luchar aún sin poderes Vencer tus temores, ser tu superhéroe Te puedo cambiar si me lo permites No soy un rufián, soy el tipo que hice Y puedo luchar aún sin poderes Vencer tus temores, ser tu superhéroe Ser tu superhéroe Ser tu superhéroe Mi gente de Sentimiento Latino Seguimos con más de los artistas De estos 10 poderosos artistas Que hacen estreno en nuestro programa el día de hoy Y ese tema que están escuchando de fondo ¿Sí? ¿Ya lo están reconociendo? ¿Verdad que sí? Bueno, de ella no hay mucho que hablar aquí Porque ya mucha gente la ha conocido Pero queremos que la conozcan aún más Más allá de las fronteras de nuestro país Ella es un monumento de mujer Tanto físico como esencial Y sobre todo musical Ella proviene de Charayave De aquí del estado Miranda, Venezuela Se hace llamar Liliana La nena del merengue Que nos va a dedicar ese exitoso tema Titulado Ahora que estás conmigo Así que venga Liliana En este momento Cuando la noche hace su entrada en silencio No desesperes niño que esto no es un juego La nena del merengue Con ese beso que se hace mi cuerpo La nena del merengue Liliana Está causando furor en las emisoras de Venezuela Con su éxito Ahora que estás conmigo La nena del merengue Liliana Ahora que estás conmigo Eres tú Hoy me entrego a mi dueño Que eres tú Eres tú Mágico Con ese beso que es entre mi cuerpo Cuando no me miras yo te presiento Soy quien enciende todos tus deseos Y en este momento Cuando la noche hace su entrada en silencio No desesperes niño que esto no es un juego Si quieres que te diga lo que siento Ven Ahora que estás conmigo Yo me quiero vivir contigo Hoy la luna está llena Y mi amor Es para ti Ahora que voy contigo Hoy me entrego a mi dueño Que eres tú Ardiendo Están tus sueños No lo niegues Yo lo siento Soy como lluvia Apagando tus tormentos Me necesitas como el fuego al viento Ven que aquí estoy Si quieres conmigo Yo me quiero vivir contigo Hoy la luna está llena Y mi amor Es para ti Hoy me entrego a mi dueño Que eres tú Hoy la luna está llena Y mi amor Es para ti Hoy me entrego a mi dueño Hoy me entrego a mi dueño Que eres tú Mi gana El sabor Ahora que estás conmigo Verás que en todo este estilo Una vida entera de pasión sincera Tierra y bella como primavera Tras una estormenta sin control Así soy yo Hoy la luna está llena Y mi amor Es para ti Hoy me entrego a mi dueño Que eres tú Hoy la luna está llena Y mi amor Es para ti Hoy me entrego a mi dueño Hoy la luna está llena 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 Y mi amor Hoy la luna está llena Que eres tú Rico Que sabor El cordero Así Ahora estás conmigo, yo me quiero subir contigo Hoy la luna está llena y mi amor es para ti Ahora estoy contigo, tú verás que será sufrido Hoy me entrego a mi dueño, que eres tú Ahora estás conmigo, yo me quiero subir contigo Hoy la luna está llena y mi amor es para ti Ahora estoy contigo, tú verás que será sufrido Hoy me entrego a mi dueño, que eres tú Eres tú Amigos televidentes, ya estamos finalizando el programa Sentimiento Latino Pero quiero agradecerles de antemano todo el apoyo que nos han dado Toda la confianza que hemos recibido tanto aquí en el programa como en la calle Gracias por el apoyo incondicional, gracias por seguirnos a través de esta pantalla chica Denominada Guatopotele ¿Ok? Muchísimas gracias Bueno señores y señores, el último artista lo vamos a presentar Es ese fondo que están escuchando, ese fondo musical Este artista proviene de Cali, aquí tengo mis notas Nació en Cali pero fue criado en la ciudad de Palmira Valle de Colonia por supuesto Así que nuestro amigo parcero se llama Sergio Giraldo Que nos presenta su más reciente éxito ¡Qué berraquera! Así que con él nos despedimos Y le deseamos buenas vibras a todos los artistas Y a todos ustedes que nos están viendo en Sentimiento Latino Se me cuida mucho Y los dejo con Sergio Giraldo Con su tema ¡Qué berraquera! ¡Venga! Que berraquera el saber que no me quieres Que berraquera el saber que no me amabas Que berraquera el saber que terminamos Y si la vida es un momento he decidido disfrutarla Por qué no me muerdo Cuando mi amor se va A los estratos No te adormentes más Llevar el barrio van a yo Y me llamo, por qué yo no me mato Y no tengo Cáqueme al ver Estoy tan aburrido Que estoy tembó Ser fundido Por tu bendito que Sergio Giraldo, que berraquera Que berraquera el saber que no me quieres Que berraquera el saber que no me amabas Que berraquera el saber que terminamos Y que te fuiste cuando más seguro estabas Ahora solo me queda el recuerdo De tu belleza, también de tus besos Aunque estoy triste, esto mañana se me pasa Con un buen trago, si no Sigo tomando hasta olvidarla De que he sido parrandero, eso yo no lo critico Que me gusta mucho el trago y mantener de fiesta en fiesta Buen caballo de paso fino Y que no falte la bebida Si ya no sentías nada, ¿por qué no me lo habías dicho? Es muy duro estar con alguien cuando no se siente nada Es mejor un corazón solo Y que se sienta bien querido Que estar con una persona Y que lo hagan sentir solo Que berraquera el saber que no me quieres Que berraquera el saber que no me amabas Que berraquera el saber que terminamos Y que te fuiste cuando más seguro estabas Ahora solo me queda el recuerdo De tu belleza, también de tus besos Aunque estoy triste, esto mañana se me pasa Con un buen trago, si no Con un buen trago, si no Sigo tomando hasta olvidarla Ahora solo me queda el recuerdo De tu belleza, también de tus besos Aunque estoy triste, esto mañana se me pasa Con un buen trago, si no Sigo tomando hasta olvidarla ¡Gracias!